En el marco del proyecto Vigías de la Seguridad y como apoyo a las actividades de investigación criminal y labores de vigilancia y monitoreo, la Policía Metropolitana de Cartagena llevó a cabo una prueba de la ubicación de las cámaras de seguridad que están instalando en la ciudad. La reunión se realizó con la presencia de la Federación Nacional de Municipios, Distriseguridad y la Alcaldía Distrital, quienes con base a un diagnóstico de seguridad implementado, determinaron las zonas de mayor índice delictivo de la ciudad. Se espera que con la ubicación estratégica de estas cámaras, las bandas delincuenciales y criminales de la heroica puedan ser desarticuladas en su totalidad, devolviéndole la confianza y tranquilidad a los habitantes.